Música Te aguita y te enreda, pecadora Después que te abraza, te devora No se puede querer a la caína No se puede creer en la caína Tú crees que la tienes controlada Pero tú sin ella, eres nada No se puede querer a la caína No se puede creer en la caína No se puede creer en la caína Habla Wichi No se puede creer en la caína Dibuja Wichi No se puede creer en la caína Botando la vida por la nariz Fumando tu base con demencia Y viviendo pa' morir No se puede creer en la caína Tú crees que la tienes controlada Pero tú sin ella no eres nada Camara Música 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 No se puede creer en la caína Ella no se puede creer en la caína Ella no se puede creer Ay no se puede creer No se puede creer en la caína Te aguita y te enreda, pecadora Después que te abraza Ella vuelve y te devora En la calle del barrio se aprende de todo En la caína Que con la caína se acabó la esquina Y se llevaron dos En la caína La vida y la muerte jugando en el guetón dominó En la caína Maestra, mira, cámara Te lo dice Oye, no En la caína Con la caína Con la caína No, no Música 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 Música